Para el fin de semana se tiene previsto la Copa Navideña de Ajedrez en el Club Infantas. Estamos invitando a toda la comunidad de Arrancaermeja y de Cimitarra, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, para que participen este 22 de diciembre en el torneo navideño de ajedrez que se va a realizar en el Club Infantas. Varias categorías harán parte del Deporte Ciencia. La categoría va a ser categoría abierta, categoría sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, y el evento es con el fin de seguir masificando el ajedrez en Barrancaermeja. El sistema será suizo y se espera que participe en un número importante de ajedrecistas de Barrancaermeja y la región. Vamos a jugar con el sistema suizo, 6 rondas y 15 minutos con un incremento de 5 segundos. Este evento se hace con el fin de que nuestros ajedrez sigan progresando a nivel de Barrancaermeja y de Santander. Con este torneo termina la temporada 2019 para los tableros del Puerto Petrolero. Gracias a Dios he logrado volver a recuperar a ajedrecistas que ya se habían retirado y estamos en eso, contando con el apoyo para el próximo año de la comunidad ajedrecista y de todos los entes deportivos de Barrancaermeja. Pueden comunicar conmigo al teléfono 304-638-2565, donde los atenderé para hacer su inscripción. El torneo iniciará a partir de las 8 de la mañana. La organización premiará al primero, segundo y tercer lugar.